Un magnífico reportaje de John Toffle, realmente una historia que para mí define el deseo de un personaje como Osorio de aprender, de salir al mundo. Un tipo que se asomaba por una ventana y tomaba notas. Me llama la atención que iban al pub o al bar a ver el partido de fútbol y Osorio tomaba un vaso de agua y anotaba, anotaba lo que veía ahí. Señores, es un ejemplo de superación, de querer aprender. Voy a enojar a los técnicos mexicanos, pero los otros días hacíamos un segmento para otro programa con Hugo Sánchez. Yo le decía que yo veo en Osorio un hombre que busca la superación de manera constante, porque él insiste que México debe tener un técnico mexicano. Y no estoy en contra de lo que él dice, porque yo en Uruguay quisiera un técnico uruguayo. Yo sí estoy en contra, pero bueno. Pero no es definitivo. De mi lado, prefiero un técnico uruguayo, pero no me muero si hay un técnico extranjero. Pero yo le decía a Hugo que hay una realidad también. Yo no veo que los técnicos mexicanos, y a lo mejor me estoy equivocando y acepto, salgan, salgan. Ahí te hablan, ahí te hablan, Tomás. A informarse, a superarse, a aprender, como el caso de Osorio. Ventanilla número 5. Como el caso de Osorio. Hay que respetar. Después podemos argumentar qué es lo que sabe, qué es lo que pretende. Tú te imaginas a Tomás Boy en una ventana. Por Dios, por favor. ¿Cuál ventana, Tomás Boy? Yo creo, yo creo que el director técnico mexicano tiene que salir a superarse, a aprender más. ¿Me hace el seleccionador inglés? A ver, Jorge, todos tenemos un inicio. Él tuvo ese inicio. Correcto. Él inició. Correcto. Primero preparador físico. Correcto. Y después se hizo asistente técnico. Exacto. Y después ya se hizo técnico. Correcto. Cuando fue en ascenso. Porque no tuvo la suerte de ser Hugo Sánchez, ser una figura mundial. Cada quien tiene su recorrido. Pero él no paró. Pero él no paró. Él sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo. Él fue, habló, se sentó con Bielsa, con Julio Velasco, el del volei argentino. Con Ferguson. Con Ferguson, con Tabárez. Con Roberto Martínez. Con Roberto Martínez. Con Thierry Henry. O sea, él no paró. Después del 7-0 de Chile. Él tiene chamba. Después del 7-0 de Chile se fue a ver. No, no, no. No se encerró con Bielsa. No está bien. No se encerró con Bielsa después del 7-0. Y se fue allá. Aprender. No se quedó llorando. Se fue a comulgar. No se quedó llorando. Salió a buscar soluciones. Se fue a comulgar. Bueno, ¿tú qué hiciste, Hugo, cuando te echó con Bielsa? No. ¿Fuiste a aprender algo más? A mejorar. El hecho de que cada uno tengamos un criterio de saber cómo aprendemos o cómo vamos adquiriendo experiencias. Yo antes de ser entrenador, yo estuve un año y medio sin ser entrenador. Y me fui a Europa. Estuve hablando con Johan Crowe, Luis Aragonés, Javier Clemente, José Antonio Camacho. Estuve viendo entrenamientos del Real Madrid, Atlético de Madrid, del Inter, del Milan. Y fue maravilloso que te abran las puertas porque uno tenía facilidad para eso. Entonces, cada uno tiene su aprendizaje. Y luego ya te va rodando como entrenador. No, no, no. Déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Pero ahora porque está de moda Osorio por un partido, ahora ya... Uy, qué maravilloso eso, por favor. Así me hubiese... No hay que ser palero. No hay que ser palero. No, no, no. Yo no soy palero, ¿eh? Yo no soy palero. Porque yo lo critiqué a Osorio. Y esta opinión que yo doy no me cambiaría que hubiese perdido con Alemania. Lo que pasa... Estamos claros. Pero ¿cuándo realmente conociste a Osorio? ¿A Osorio? Espera. Desde que trabajaba en Chicago Fire. Pero lo criticabas. Sí. Y sin embargo sabías que estaba preparado. Sí. Bueno, el tipo... Bueno, pero al fin y al cabo yo tengo que mirar el partido del domingo y... Pero Jorge, permíteme. No quiere decir que no tropieces. No, por supuesto que no. Ahora, hay muchos técnicos de repente mexicanos que se han quedado... Pero es menos posible que tropieces y sales a aprender que si te quedas en tu casa. No, estoy de acuerdo. No, eso es fundamental. Fundamental. Habría que conocer internamente a cada técnico para saber... No, para decir esas cosas. Espérame. Para decir esas cosas. Para... Para decirlas. Para decir que no trabajamos, que no viajamos, que no viajamos, que no estudiamos, que no estudiamos. Puedo decir, puedo equivocarme, puedo equivocarme y de repente los hay, pero no los he encontrado. Yo no los he visto. Tranquilo. Ahora, voy a decir... A mí me han buscado para ir a España. ¿Y por qué no? Pues porque me pagan la mitad de lo que gano aquí. Ah, no sales de su zona de confort. Pero les voy a decir... Zona de confort. Tomás voy. Pero antes les quiero decir algo. Este hombre fue a una ventanita. Sí, también. Vivía en un cuartito chiquito así. Porque tiene que aprender algo que yo ya sabía cuando era un gran entrenador. Espérame. Pero déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Te voy a decir algo. Sí. Yo también me preparé en Europa. O sea, también estudié, tuve cursos de muchas especies. Es más, ¿sabes qué? Vaquero que vivía en México. Sí. Iba a ver mis entrenamientos. Dijo que nunca había visto a un entrenador que hiciera los entrenamientos como los hacía yo. No, por eso te digo... Yo a lo mejor soy un ignorante y tú lo hiciste. Déjame decirte, y después cuando fui a ver, que fuimos a Europa, a ver al Internacional de Porto Alegre, a Milán, digo al Internacional, perdón, a Milán, también fuimos al Manchester, fuimos al Parma, fuimos a un montón de equipos. Fuimos al Udinese, vimos cómo trabajaban, toda esa parte. Tenemos que mandar a John Sadley que haga toda la historia. Bueno, pero déjame decirte, pero déjame decirte, Vaquero me dijo, mira, entonces voy a ver a Serra Ferrez que dirigía el Barcelona y le digo, oye, ¿me copiaste mis entrenamientos o qué? ¡Oh! O sea... Le has de haber caído de poca. No, no. Déjame decirte, es cierto, esto es cierto. No, güey. Esto es cierto. A ver. ¿Acaso creen que el talento o la preparación es privativa de un lugar? No, no, no. Lo único que estamos diciendo es que Osorio... ¿Qué declaró en su libro, Guardiola, que parte de lo que corresponde a la salida de un equipo se lo aprendió a la Volpe? Claro. Sí, claro. Y lo dice en el libro, ¿eh? Por eso. Sí, bueno. Yo creo que estoy de acuerdo con Jorge Ramos, es un técnico que se prepara. ¡Qué raro! Y además se acaliza. ¡Qué raro! Intenta estar actualizado siempre. Sí. Y en México muchas veces no pasa eso, a pesar de lo que digan Tomás Boy, Hugo Sánchez y lo que agrega Rafa Puente. Sigue siendo malinchista, sigue siendo malinchista. Sí, eres malinchista, claro. A los mexicanos. Sí.